Los días 25, 26 y 27 de septiembre, Vitoria Gasteiz celebra uno de los mercados medievales más realistas de los que se organizan a lo largo del año en el Estado español. Cientos de puestos ofrecen sus mejores productos para el deleite del público que disfruta de los trajes y bailes de la época del medievo. Exhibiciones de animales, juegos de época para niños, música en directo, entre otros muchos actos, hacen de la vieja colina de Gasteiz un lugar imprescindible para poder pasear, fotografiar y dar buena cuenta de las viandas en uno de los entornos más bonitos de la ciudad y que durante tres días se viste de gala para que nos imaginemos cómo era la vida medieval en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!